¿Qué es la Operación Jaque? La Operación Jaque, pienso que hay que verla porque es la primera vez que se muestra de una manera dramatizada un hecho histórico de mi país que se convirtió en algo universal. Fue un rescate muy heroico por parte de las fuerzas militares de Colombia que involucró personajes que han trascendido la realidad nacional. Bueno, mira, la filmación de Operación Jaque, evidentemente empezábamos todos los días las jornadas a las cuatro y media hasta las cuatro de la tarde para aprovechar la luz del día porque pues era una selva donde la idea es mostrar la hostilidad de este ambiente y donde no entra el sol y bueno, pues estábamos expuestos ahí a la lluvia permanente, a serpientes, a escorpiones, a avispas, bueno, cualquier cantidad de bichos porque, bueno, porque pues todo esto está vivo, estamos allí en verdad y eso va a ser bonito para el público para que se dé cuenta en el ambiente en que lo hicimos. Siempre tuvimos una ambulancia afuera esperándonos por si llegaba a suceder cualquier cosa. Nunca llegó a suceder nada más allá de una picadura de avispa, afortunadamente. Y uno que otro susto, a Luis Fernando Montoya un día le brincó de la espalda a un escorpión de este tamaño, pero no lo llegó a picar, afortunadamente no pasó sino el susto. La escena más difícil. Para mí la escena donde Gafas le da una paliza a Ingrid porque era una escena muy dramática, nosotros grabamos a una cámara, tenía que estar lloviendo y por ser a una sola cámara pues hay que contar la escena desde diferentes puntos de vista. Entonces al hacerlo de esta manera pues hay que hacer la escena muchas, muchas, muchas veces. Eso le daba, yo creo que subía el riesgo de complicación. Yo creo que todas tenían su factor de riesgo precisamente porque estábamos siempre ahí entre el fango, lloviendo y estábamos expuestos a todos estos animalitos que están por ahí. Y sumándole a eso, bueno, que teníamos que correr. Hay una escena que finalmente no la metieron en la edición final, pero Clara Rojas y mi personaje están haciendo un intento de fuga y supuestamente se tropiezan contra un panal de abejas. Entonces esto era correr, correr, correr en esa selva y supuestamente luchar con todo este mundo de abejas. Bueno, tenía su factor de riesgo también. Bueno, la preparación para el personaje fue básicamente a partir de todos los documentos periodísticos que tuve a mi alcance. Leí todos los libros de los secuestrados que se habían publicado hasta ese momento. Tuve la oportunidad de entrevistarme con Juan Carlos Lecomte. Vi varios videos de Ingrid en campaña. Leí su plan de gobierno. La vi en varias entrevistas y cómo se desenvolvía haciendo su speech para cuando estaba corriendo para la presidencia de la República. ¡Gracias por ver el video!